¿Y qué es eso de que usted es invisible? Invisible pues somos viento, como relámpago, así es. ¿Se puede mover usted a donde quiera? A donde quiera, y a donde quiera te hallo. O sea, usted su cuerpo puede estar ahí sentada en la silla, pero usted puede ir a donde quiera. Por todo el mundo, por medio de su mente o su espíritu. Con mi mente. Yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad.